Hay muchos líos en la familia Fernández. Iniciamos. ¡Hola, faranduleros! ¿Cómo están? Yo soy Alex Zúñiga y esta es la información del espectáculo. Te cuento que en la familia Fernández, al parecer, hay varios conflictos muy intensos. Y es que punto número uno, a través de la entrevista que realizó Mara Patricia Castañeda a don Vicente Fernández, ahí, literal y textual, él dijo que le gustaría recibir más las visitas de sus hijos, es decir, de Vicente Jr. y de Alejandro Fernández el Potrillo. Pero, al parecer, esto no sucede. Según lo que comentan, al parecer, a don Vicente y a su esposa no les cae nada bien la más actual esposa de Vicente Jr. Recordemos que Vicente Jr. estaba casado con Mara Patricia Castañeda y, pues, se puso loco, se puso celoso, luego le fue infiel. Bueno, pasaron muchas cosas, ¿se acuerdan? Que hasta la vigilaba con cámaras dentro de la casa, pero sin que ella lo supiera. Bueno, estuvo fuerte, estuvo fuerte el asunto. Ahora resulta que cuando se casó con su nueva esposa, pues esta mujer como que no ha terminado de hacer clic con la familia Fernández. Pero ahí no para el chisme. Porque, según también lo que platican esta semana en una revista, Alejandro Fernández está en problemas con su papá. Al parecer, su mamá, Doña Cuquita, tiene problemas de salud. Y entonces, don Vicente le dice que la va a matar de un disgusto. Porque recordemos que en los últimos años, Alejandro Fernández, pues, le ha dado duro a la parranda. Realmente se ha comportado, pues, ahora sí que como el rey de los chavos rucos de la música mexicana. Porque tiene parejas más jóvenes, tiene una vida de locura, una vida loca, diría Francisco Céspedes. Y, pues sí, desafortunadamente no se ha aportado de lo mejor. Ha tenido muchos excesos y, al parecer, don Vicente ya lo desheredó. Según la información que circula, ya no va a estar en su testamento. Yo digo que tampoco le ha de preocupar tanto al potrillo. Porque al final del día, pues, el potrillo ha hecho su propia fortuna. El potrillo no necesita el dinero de don Vicente. Yo creo que tendrían que llegarle por otro lado. Y convencerlo por otro lado para que deje los excesos de los que se hablan. Porque, si es por dinero, pues el dinero también lo tiene. Vaya, no es un mantenido. Todo lo contrario, es un hombre muy trabajador. Y creo, definitivamente, que pegarle en el dinero no es la mejor opción. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo que deben de hacer con Alejandro Fernández? Para que Alejandro ya se porte y siente cabeza y se porte correctamente y se porte súper bien. Bueno, es momento de que te suscribas a este canal. ¿Quieres estar enterado de lo que pasa en el espectáculo? Es muy sencillo. Suscríbete. Y después de suscribirte, le das click en la campanita y te va a avisar y te va a decir ¡Hay nuevo video! Ven a chismear. Ven a informarte. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!